¿Qué medidas se están tomando? ¿Se están limpiando las alcantarillas? Sí, de hecho se está desensorbando todo lo que se puede aquí del boulevard. Ahorita vamos a empezar con la salida de Rumbalí. Ahora sí que, con todo respeto para los que llegáramos a tener ese problema, porque nos afecta mucho, hay veces hasta en terrenos que tenemos, agrícolas, pero deseamos una creciente, la deseamos. Los que estamos padeciendo de una sequía muy prolongada, de años, pues deseamos, de repente renegamos porque no llueve, y luego cuando no llueve pues también renegamos, pero ahorita yo creo que con el poder de Dios ojalá y pudiera llovernos lo más que se pueda, no importa que nos llenáramos los pies de lodo, pero que llueva es lo que necesitamos. Está muy cerca la tierra, los mantos de acuíferos prácticamente están tan secos. Yo veo un reportaje de lo que ha afectado, lo vi hace como unos cinco días en la televisión, de National Geographic, algo así, donde el tema del agua es un tema del presente ya, un tema crítico, y pues la verdad, muchos todavía no nos cae el 20 de que tenemos que cuidarlo. Cuando fue la última creciente?